Como vimos en nuestro último vídeo, la saga de Guardianes de la Galaxia llega a su fin después de tres entregas. Por ahora. Que lo mismo pretendía Thor y va camino de la quinta. O también Spiderman, que tiene una futurible trilogía. Nunca se puede decir de esta agua nunca beberé. Pero de momento Guardianes echa el cierre. Por otro lado tenemos que la fase 4 del MCU y la primera película de recién inaugurada fase 5 van por el mismo camino hacia la indiferencia. ¿La tercera parte de las aventuras de los héroes espaciales sigue los mismos derroteros? Guardianes de la Galaxia Vol. 3 continúa después de los acontecimientos de Vengadores Endgame, con los guardianes restaurados después del chasquido. Bueno, salvo Gamora, que recibió un Pit Fatality durante Infinity War. En su lugar hay una variante venida del pasado dando vueltas por el universo y causándole una depre bien gorda a Star-Lord, que echan mucho de menos a su Gamora. Star-Lord pasa sus días en la nueva base de los guardianes en la estación sapiencial, bebiendo por su amor semiperdido, cuando de repente, un Adam Warlock salvaje aparece y deja a Rocket para el arrastre. Debido a un interruptor de seguridad que el creador de Rocket le puso, los guardianes no pueden curarlo, por lo que parten a encontrar un modo de anural y interruptor y salvar la vida de Rocket. Si tenemos en cuenta el conjunto, el balance del volumen 3 es positivo, sobre todo comparado con el segundo. Vuelven a recuperar el dinamismo de la primera, visitando distintas localizaciones en lugar de centrarse en solo una. Sigue teniendo su sentido del humor y sus partes de drama y sigue teniendo sus personajes carismáticos, aunque con ciertos cambios. Básicamente Gamora y Nebula intercambian puestos. La calva azul pasa a ser la hermana buena y Gamora la hermana mala y brutal. No acaba de tener mucho sentido porque esta Gamora proviene de una línea temporal justo al principio de la primera de Guardianes. Ya en ese momento tenía sus dudas con respecto a Thanos y estaba empezando a alejarse de él, por lo que me parece un poco raro verla tan sumamente violenta y cabrona. Como ocurría en la anterior película, aprovechan para explorar un poco más a los personajes, especialmente a Rocket. Vemos su pasado, el drama que pasó y por qué es como es. Y me refiero a drama con D mayúscula. Hay que ir con los pañuelos preparados. Todo el tema de los experimentos que sufres trata de una forma un tanto cruda, aunque no llega a ser core. La película tiene un mensaje animalista muy fuerte. Parece cofinanciada por la PETA o alguna otra asociación del mismo tipo. No es un problema, aunque llama un poquito la atención que con el empeño que tiene Disney siempre por hacer productos para toda la familia, esta película tenga unos detalles más fuertes de lo normal. Sobre todo, comparado con las anteriores. Viene a tener las mismas virtudes de siempre. En cuanto a defectos, el principal es la duración. Son dos horas y media de película a la que yo le quitaría 15 o 30 minutos. El clima de la película está estirado de más. Los cambios de tono de la película también son un problema. Todas las películas de Guardianes han tenido momentos de mucha comedia y también bastante dramáticos. Después de todo, la primera empezaba con la madre de Star-Lord en fase terminal, pero siempre han sabido combinar bien ambos aspectos. Sin embargo, esta vez creo que se han pasado con la carga dramática. Creo que todo el tema del maltrato animal y el pasado de Rocket le da mucha seriedad a la película. Hace que las bromas y los momentos tontos queden un poco más fuera de lugar. Es curioso cómo Guardianes ha ido alejándose con cada película del lado de la comedia y acercándose más al drama, al contrario que otros héroes de Marvel. Otro detalle menor que no tanto me ha disgustado, sino que se me hace raro, es el tratamiento del personaje de Adam Warlock. En el volumen 2, la primera escena postcréditos anticipaba a este personaje en la tercera entrega como primordial, el soberano supremo. Adam Warlock es bastante importante en la parte cósmica del universo Marvel comiquero, por lo que su primera aparición en imagen real parecía presagiar algo potente. En cambio, en el volumen 3, Adam Warlock pinta casi cero en la trama. Le podrías eliminar y casi no habría cambios en la historia. James Gunn lo ha negado, pero a mí me da la impresión que tiene que ver con su despido y posterior readmisión. Seguramente ya lo habréis visto en internet. A Gunn lo echaron de Disney por unos tweets del año de la polca que fueron el motivo de que diera con sus huesos en Warner y se encargara del proyecto del Escuadrón Suicida. Por ese motivo, la película que debería ser la primera de la fase 4 del MCU ha acabado casi inaugurando la quinta. Se rumorea que la intención original en la fase 4 era empezar a orientar la acción al lado cósmico del universo Marvel con James Gunn al timón. Con su despido, todo ese proyecto acabaría en la papelera y el resultado sería esa fase 4 completamente caótica que hemos vivido. Esto es pura especulación por mi parte, pero es la única forma de encontrarle sentido a lo que han hecho con Adam Warlock en esta película. Eso de presentar a un personaje tan importante en los cómics, en la escena postcréditos de una película, creando hype para la siguiente, para después convertirlo en el matón de El Alto Evolucionador, el villano principal del volumen 3, me parece un completo desperdicio. Hablando de El Alto Evolucionador, me parece que se ha quedado como a medio camino. El concepto está bien, es una especie de doctor moro espacial que hace auténticas perrerías para conseguir una sociedad perfecta, o al menos lo que él cree que debería ser la sociedad perfecta. Sin embargo, la mitad de la película más o menos se convierte en El Alto Vociferador, un cretino balbuceante que está todo el rato gritando que le traigan a Rocket. No es peor villano que Ronan, pero sí que le veo peor que a Ego. Por suerte, esta vez no hay un plan maestro para conquistar el universo o destruirlo, solo parar a un demente para que no siga haciendo daño. Toca hablar ahora sobre el final y las escenas postcréditos de esta película, por lo que pongo en marcha la alarma de spoilers. Bien, sobre el final tengo que decir que han jugado muy a lo seguro. Hasta cierto punto me ha decepcionado que no se hayan llevado a nadie por delante. Pensaba que por lo menos matarían a Drax, ya que Batista ha declarado en varias ocasiones que no estaba satisfecho con la deriva de su personaje. Ningún personaje principal o secundario importante ha sido dañado permanentemente durante el transcurso de esta aventura. Como hicieron con Thor, se han dejado convenientemente la puerta entreabierta por si en algún momento quieren recuperar a los personajes. Drax se queda como papá de unos niños alienígenas, Gamora con los saqueadores, Nébula de Alcaldesa de Estación Sapiencial, Mantis a recorrer el universo con sus babosas y Star-Lord instalado en la Tierra con su abuelo. Rocket lidera un nuevo grupo de guardianes de la galaxia con Groot, Adam Warlock, Cosmo la perrita soviética, una niña rescatada random y el hermano de James Gunn, también conocido como Crackling. ¿Veremos en acción a este nuevo grupo de guardianes? ¿Quién sabe? ¿Y a los antiguos guardianes? ¿Quién sabe? El único que parece que volverá es Star-Lord. Al final de los créditos revelan que Star-Lord volverá. No me quiero imaginar cómo. ¿En invasión secreta quizá? ¿Quién sabe? Lo único seguro es que Adam Warlock parece aguantar cualquier tipo de ataque excepto los de espadas. Debe ser su kriptonita. Y también que esta versión del alto evolucionador parece Jack el guapo, con una careta puesta sobre las cicatrices que le deja Rocket. Le ha dejado el rostro desollado al ocráneo rojo. ¿También terminará como un nazi ghoul galáctico? Un poco gore esa escena. Como comentaba antes, no parece contenido apto para los niños. Ni tampoco las dramáticas muertes de los amigos de Zelda de Rocket que aparecen en los flashbacks. ¿Ahora Disney quiere hacer llorar a los niños a lágrima tendida? Por cierto, esta película es bastante Destroyer. A los personajes principales y secundarios no les ocurre nada, pero a las masas de gente anónima les hacen una escabechina fina. Los ciudadanos de Sapiencial, tanto en el ataque inicial de Warlock como en el combate final con la nave del alto evolucionador. El planeta Contra Tierra, esa versión de la Tierra habitada por todos esos ani hombres, productos del alto evolucionador, que el tío loco vuela por completo, el contador de muertes de esta película debe estar bastante alto. Eso me recuerda que la película debería haber terminado en la parte de la Contra Tierra. Alargarla más allá de ese punto creo que fue un error. Bueno, fin de los spoilers. Vamos a ir cerrando. Mi conclusión es que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no es la mejor de la triogía, pero sigue siendo buena película. Si tuviera que hacer un ranking, mi orden sería primero la 1, luego la 3 y la última la 2. Sigue manteniendo sus virtudes y no cae en lo que a mí me pareció el principal fallo de la segunda, permanecer en un escenario estático. Sin embargo, la película dura más de la cuenta y aunque aprecio el riesgo que toman al alejarse de la comedia y meterse más en el drama, quizás se pasan un poco. Con todo y con eso creo que es de lo mejor que ha sacado el MCU últimamente y destine de manera adecuada a los Guardianes, aunque no de forma espectacular. Para la noción final, me gusta. Si estás a punto de llorar, se te ganan lágrimas. ¡Llora! ¿No ves? Cuando papi dice que lloras, es que lloras.